En tan solo 14 días, el operativo especial aplicado en Celaya ha dado resultados. Al menos así lo presumieron los titulares de la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes están convencidos en cambiar la percepción de seguridad que tiene actualmente la ciudadanía. En rueda de prensa, se dio a conocer que han participado 209 elementos estatales, con 398 patrullajes conjuntos con la policía local. 4 patrullajes aéreos, 4.911 personas revisadas, 2.687 vehículos revisados y 1.833 motocicletas revisadas. Los resultados han sido los siguientes. 13 cateos, 16 kilogramos de marihuana asegurados, 7.052 dosis de cristal aseguradas y 7.052 dosis de cocaína, 41 vehículos recuperados, 18 motocicletas recuperadas, 8 armas de fuego aseguradas y se han cumplimentado 20 órdenes de aprehensión. De esa cantidad, 12 han sido por homicidio. El objetivo, como desde siempre lo hemos manifestado, es brindar una mejor seguridad a los ciudadanos en sus pertenencias, en su integridad, y este es el bien mayor a tutelar y desde el cual normamos nuestro actuar cotidiano. Decirles que parte del fortalecimiento que hemos brindado aquí a esta ciudad de Celaya, es que las unidades centrales de la Procuraduría, de la Procuraduría de Investigación Especializada, tienen sede actualmente ahorita aquí en Celaya y van a permanecer hasta en tanto podamos nosotros lograr el objetivo que hemos planteado. En atención a medios, llamó la atención la declaración de Álvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Dijo que la policía de Celaya requiere de una reestructuración porque no está dando los resultados esperados. Nos queda claro que la policía de Celaya debe dar respuesta a la población de Celaya. Venimos trabajando en conjunto, haciendo toda una reestructura en cuanto a sectores y a responsabilidades al interior de la policía municipal en lo que hace a competencias. Aunque en este municipio han incrementado los índices delictivos, ambos funcionarios estatales aseguraron que Celaya se mantiene dentro de la media nacional. Con imágenes de Daniel Olvera, Fatima Ortiz, Bajío TV.